Bueno, como les decía, vamos a hablar con Julio Contegrán, es el procurador de la provincia de Buenos Aires, para entendernos es el jefe de los fiscales en la provincia de Buenos Aires. Yo lo conozco hace años, lo sigo desde que era funcionario en la ciudad de Buenos Aires, cuando Macri era jefe de gobierno. Es un lujo de la política argentina y de la función pública Contegrán, es un hombre muy capaz, transparente y está dando una batalla importantísima, está dando la batalla, que si no fuera porque es una batalla cifrada, técnica, que se desenvuelve en mecanismos institucionales, sería tapa de los diarios todos los días. Y está dando una batalla en el lugar que es el peor centro de gravedad de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Hay un gran empresario en la Argentina que suele decir, si yo le tuviera que hacer una pregunta a la dirigencia argentina, le preguntaría qué van a hacer ustedes con el conurbano de acá a 20 años. Bueno, de a poco van aflorando, como decía recién, las cosas que todos sabíamos, pero ahora con pruebas. Julio, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación, un gusto estar acá. Contanos primero la información. ¿Qué es lo que apareció, no en Bahía Blanca, no en Trenquelauken, en La Plata, digamos, en la sede del gobierno bonaerense, a metros de la casa de gobierno, aparentemente había una mafia enquistada en el Poder Judicial y en la policía combinada con delincuentes comunes. Contanos en qué consiste eso y cómo llegaron a desarmar o a descubrir todo ese entramado. La ciudad capital de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país, tan importante como esto. La ciudad de La Plata es un lugar muy importante, además de la sede administrativa y política, es de algún modo un espejo donde se refleja la actividad de toda la provincia, es de algún modo, en términos comparativos, lo que la capital federal es para todo el país y para nosotros los provincianos. La cuestión es realmente de una enorme envergadura institucional. Como vos bien señalabas en la introducción, es un evento, un episodio que corta transversalmente a toda la sociedad platense y que involucra a las distintas áreas, tanto del poder político como el poder judicial, el poder institucional y la vida misma de La Plata. Nosotros tenemos en esta causa, y ahora te voy a responder cómo es que esto surgió, tenemos involucrados y comprometidos a integrantes del poder judicial en sus distintas áreas. Hay un juez de garantías, un ex juez de garantías, un ex fiscal comprometido, un actual integrante de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es el tribunal penal de última instancia antes de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y hay un juez de casación comprometido, respecto del cual se ha iniciado el jubri de enjuiciamiento, y se le han notificado los derechos a efectos de que sepa, desde el punto de vista de la fiscal interviniente, que ha comenzado la investigación penal respecto de él. Están comprometidos y detenidos dos integrantes de Barras Bravas o ex integrantes de Barras Bravas de los dos clubes de fútbol. Esto puede parecer un dato menor, pero desde el punto de vista del análisis sociológico es muy importante, porque representa la actividad social y la actividad deportiva de la ciudad, es decir, lo que es muy trascendente desde el punto de vista de la sociabilidad, estudiantes de la plata, gimnasia de la plata, comisarios, la policía de la provincia de Buenos Aires, se están investigando también algunas áreas del poder político vinculados al hecho de que uno de los integrantes de la Barras Bravas tenía empresas y estas empresas probablemente han estado habilitadas inadecuadas o irregularmente, y por lo tanto integrantes también de la administración pueden estar comprometidos. ¿Por la provincia o por la ciudad? Por la ciudad, por la ciudad. En la ciudad de anterior gestión. Sí, sí, sí. También se encuentran involucrados abogados respecto de los cuales se están realizando investigaciones, abogados muy conocidos. Sí. De modo que esto tiene una envergadura institucional enorme. ¿Y cómo se descubre? Se descubre a partir de una investigación que es la siguiente. Hay un hecho que es un robo. El robo, del robo deriva un homicidio. El homicidio se investiga. La persona que fue asesinada es la persona que había producido el robo conjuntamente con otros. Se abren allí dos hipótesis. Una es que esa persona... Lo matan por no haber repartido el botín o porque lo acusan de no haber repartido el botín. Exactamente. O que lo acusan de haber ido sobre un objetivo que estaba protegido. Alguien que no había que robar. Efectivamente. Esta es la hipótesis más seria. Este homicidio se investiga y en el curso de la investigación surgen dos situaciones. Una, la persona involucrada en su declaración indagatoria dice que un abogado de un estudio de una personalidad importante de los medios de comunicación y de la abogacía le habría ofrecido 30 mil pesos para no dictar su prisión preventiva. Entonces esto provoca la investigación sobre el fiscal. El fiscal finalmente termina detenido. Pero el nudo... Y se está investigando al abogado. Exactamente. Se está investigando a los abogados. Y el nudo, el nudo de la cuestión es que en esa tarea de investigación aparecen escuchas y testigos que van determinando la existencia de esta asociación ilícita. Con el ex juez de garantías, con los policías que primero son detenidos, con los barras bravas, con el integrante de la cámara de casación y esto va creciendo en términos de la prueba que se va recabando. De allí la envergadura que tiene desde el punto de vista institucional. Vos dijiste cuando estalló esto, algo que llamó mucho la atención que es, cuidado porque esto es más que los cuadernos de centeno. Y uno dice, no puede haber más que los cuadernos de centeno. ¿Cómo calibras vos la importancia de esto que estás mirando? Porque está toda la sociedad comprometida. En los cuadernos de centeno estamos ante una situación espantosa, la de los cuadernos de centeno. Está involucrada la máxima autoridad del Poder Ejecutivo durante una década y están involucradas la estructura empresarial que da base a la actividad más reproductiva que hay en la economía, que es la actividad de la construcción. De modo que desde esa perspectiva, y esto además involucra a toda la nación, esto está claro, es incomparable, incomparable. Mi expresión, que repito y creo que es atinada, es que en el caso que nosotros investigamos, está toda la estructura de la sociedad platense comprometida. Y está además comprometido el Poder Judicial y la Fuerza de Seguridad, es decir, los lugares a donde el ciudadano recurre para garantizar sus bienes y su libertad. En donde se había naturalizado de una manera tenebrosa la utilización de los mecanismos de poder constituidos e instituidos para la realización de actos ilícitos. ¿Por qué? Porque se naturalizaba el hecho de que cuando alguien tenía una dificultad en el ámbito penal, ya se sabía a qué abogados había que ir para que los abogados lo llevaran a los jueces que le iban a resolver los problemas con los fiscales que iban a intervenir. Y si por alguna circunstancia estos problemas no se resolvían, existía la posibilidad en el ámbito de la Cámara de Casación de negociar mecanismos de retribución a cambio de beneficios liberados. Cuando hablas de actos ilícitos, ¿a qué te referís? Todo lo que se te ocurra, Carlos. ¿Incluye droga? Incluye droga, incluye, de hecho, el homicidio. Asesinato, claro. El homicidio, hechos de corrupción de toda índole, cohechos. O sea, que lo que estás contando es cómo entra el narco de una sociedad, por ejemplo. Es una manera de entrar. Es una manera de entrar. Porque cuando se generaliza y se naturaliza la utilización de las estructuras del poder estatal, vos lo decías muy bien en la introducción a mi juicio, cuando se generaliza y se naturaliza esto, el Estado termina siendo permeable y absolutamente poroso al ingreso de las mafias organizadas y del crimen organizado, fundamentalmente, el narcotráfico. Y por eso estamos trabajando tan fuerte. Ahora, vos decís toda la sociedad platense, esto sucede en la capital de la provincia, y queda la impresión de que es un tema municipal o de la plata. Pero estás contando que son todas autoridades ligadas al poder provincial. Claro. Bueno. Daniel Yoli, que gobernó durante ocho años, no voy para atrás en los gobernadores, porque no sé si están involucrados, pero todo esto, inclusive todos sabemos la vinculación de algunos abogados con él, de abogados que curiosamente aparecían en todos los casos policiales que podían involucrar políticamente al gobierno de la provincia o a la policía. ¿No estaba enterado de esto? ¿Casal no estaba enterado, el ministro que fue ministro de Justicia? ¿Cómo miraban esta película? Desde un punto de vista la investigación está comenzando, Carlos. De manera que nosotros tenemos un horizonte que no está cerrado todavía y que efectivamente nos enfrenta a este tipo de interrogantes. ¿Qué tanto sabía el poder político de esto? Bueno, hay un hecho objetivo del conocimiento de que algo sucedía y algo realmente oscuro, algo olía mal en Dinamarca, en este caso en La Plata. ¿Qué era? Bueno, el ex gobernador Felipe Solá intentó iniciar un jury de enjuiciamiento contra Melasso y no obtuvo las mayorías necesarias. O sea que ya estaba el diagnóstico en aquel momento. Y aún antes, claro que sí. La tradición en la Procuración General cuenta que un antecesor mío, no el inmediato anterior, sino otro, el doctor de la Cruz, que era una persona a prueba, honesta y un gran profesional, había intentado también iniciar un proceso de juzgamiento respecto del juez Melasso, había obtenido escuchas para poder avanzar y en un momento, por intervención del poder político, se cortó esta investigación. De modo que es una cuestión... O sea que está involucrada la legislatura también, que no la nombramos hasta ahora. La legislatura en anterior es estructura de composición, claro. Ahora vos dijiste que el involucramiento de esta gente con la barra brava de estudiantes, con la barra brava de gimnasia, con los clubes de La Plata, etc., es significativo porque expresa la sociabilidad de la ciudad. Pero cuando venimos a Avellaneda y vemos todo lo que pasa con los Moyano, por ejemplo, también está el fútbol metido. Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace tiempo en otro departamento judicial, que es el de Lomas de Zamora, en la investigación de la actividad de las barras, el caso del Club Atlético Independiente. No del club, que es una institución muy seria y que hay que separar de esto, sino propiamente las barras asociadas a algún directivo. Hay detenidos integrantes de las barras y algún directivo independiente. No es lo único. Nosotros también tenemos otras investigaciones respecto de otros clubes en esta materia. Y además, la vinculación que existe entre sectores que están relacionados con los equipos de fútbol, por ejemplo, con lo que fue la investigación de la Salada, la Salada 1, la Salada 2. Incluso los vínculos con integrantes de algunas asociaciones gremiales, que también han sido objeto de investigación por parte de nuestros fiscales. El repaso de las cuestiones que nosotros venimos trabajando en estos dos últimos años, hago el corte en lo que fue el inicio de mi gestión en la Procuración General, ha puesto de manifiesto realmente que no se trata de una cuestión municipal. Lo dijiste bien. Es una cuestión que abarca buena parte de la provincia de Buenos Aires en distintos niveles. Hay ex intendentes que actualmente están detenidos, hay otros que están investigados, hay situaciones de diversa índole que venimos trabajando. Y, por supuesto, la problemática del conurbano, que es esta especie de alien que le ha nacido hace ya más de 50 años a la provincia de Buenos Aires, y que, si vos me permitís, preguntaba recién qué se hace. El empresario decía, ¿qué hay que hacer con el...? Bueno, hay que reinstitucionalizarlo. Contándonos un poco eso, ¿cuál es tu percepción desde que llegaste? Con todos los casos que vas viendo, con toda la masa de información que manejas a través de las fiscalías, de todo el aparato institucional, ¿cuál es el estado de la institucionalidad de la provincia en el conurbano? Todos estamos siempre viendo la justicia federal, Comodoro Pi, las lacras que hay en Comodoro Pi, etcétera, pero esto, muy pocas veces se habla de este tema. Carrió ha venido hablando del tema de una mafia judicial y de fiscales en la provincia de Buenos Aires, pero es un tema más bien vedado, ¿no?, que lo miramos de costado. En la provincia se había naturalizado la corrupción, lo que no significa que hubiese un nivel de corrupción mayoritario en el sistema judicial. Yo, por el contrario, puedo dar fe y dar crédito, y testimonio de lo que ha sido mi experiencia, de que la enorme mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, están y estaban ávidos de que se pudiesen abrir las compuertas para oxigenarse y trabajar de alguna manera en esto que es la recomposición institucional. Pero, ¿qué sucedió? Lo he dicho y lo repito. Los corruptos lideraron el sistema. Por distintos mecanismos de captación. Los corruptos lideraron el sistema del Poder Judicial. Mediante diferentes mecanismos de captación de la voluntad que impidieron que el conjunto de la población integrante del Poder Judicial pudiese salir adelante y modificar este estado de cosas. De la mano de un mecanismo muy importante, que es el que yo verifiqué en el ámbito del Ministerio Público cuando asumí que era un virtual abandono de gestión en toda la estructura de la provincia. Se había concentrado la gestión en algunos aspectos propios de ciertas actividades desde la cabeza, que es la Procuración General, abandonando la gestión en la totalidad del territorio, dejándola en manos de fiscales o defensores generales o asesores, que en muchos casos hacían bien las cosas, pero en otros casos empezaron a trabajar de una manera absolutamente autónoma, generándose lo que yo he denominado el feudalismo del Ministerio Público. ¿Qué es eso? El feudalismo es la existencia de grupos feudales en cada una de las estructuras, o en muchas de las estructuras, para decirlo mejor, muchas de las estructuras de los 19 departamentos judiciales, generando mecanismos de unión y de vinculación con las departamentales de policía y con el poder político, esos triángulos viciosos de los que yo he hablado muchas veces. Por eso nosotros... Describí de nuevo eso, porque la visión que hay desde la década del 90 es que hay una maldita policía. Sí, tampoco es así. Por eso digo, pero lo que quiero decir es, el funcionamiento defectuoso de la policía de la provincia o de sectores de la policía de la provincia, etc., sería imposible si no hubiera complicidad de la política y... Y del Poder Judicial, absolutamente. ¿Cómo funciona eso? Por eso digo, el funcionamiento fue así, desde la perspectiva del Ministerio Público, un abandono de la gestión en los 19 departamentos judiciales, y en algunos de ellos se generaban estos triángulos viciosos, que estaban constituidos por tres vértices. Un vértice era el poder político, municipios, intendentes y legisladores de consejos deliberantes. Otro vértice era la departamental de policía y otro eran los fiscales generales. Esos triángulos viciosos que se constituyeron en algunos de los departamentos judiciales, en algunos de los departamentos judiciales, fueron conformando feudos, que a veces articulaban con el crimen organizado o a veces eran permeables al crimen organizado. Entonces, nuestra propuesta fue, vamos a pasar, y es una figura que me parece muy clara y muy emblemática, vamos a pasar del feudalismo al federalismo. Respetaremos las autonomías, pero vamos a definir nosotros una política de gestión consolidada desde la cabeza del Ministerio Público y vamos a hacer un seguimiento de gestión muy estricto. Yo visité el año pasado todas las cabeceras y muchas descentralizadas, y sigo haciéndolo para poder transmitirle a mi gente que estamos en el proceso de reinstitucionalización. Entonces, transformar esto de la mano de la excelente gestión que se viene haciendo desde el poder político, porque es lo mismo, la policía, si hay un abandono de gestión, la policía actúa como puede actuar, algunos bien, otros mal y otros peor, pero si hay una concentración del poder, como está sucediendo con la gestión que viene realizando el doctor Cristian Ritondo, bueno, ¿cuánto le atribuís en la solución de estos problemas al liderazgo que viene desde arriba y a los problemas sistémicos que ya no dependen de la voluntad del poder, sino de cambiar determinados incentivos, de cambiar la lógica institucional que rodea estos problemas? Todo tiene importancia, Carlos. Los tres niveles. El poder político, que define un nuevo modelo de funcionamiento de la sociedad. El poder de gestión, es decir, lo que es la línea de funcionamiento de gestión. Y la sociedad. Si la sociedad no se convence de esto y no colabora, por eso yo insisto mucho en que nosotros desde el Poder Judicial debemos mejorar la imagen y el prestigio para que seamos creíbles, porque en tanto seamos creíbles la gente va a colaborar con nosotros y va a acceder. Nos ha pasado, por ejemplo, en investigaciones. El caso de Bahía Blanca con la sede, la sucursal de la UOCRA o la delegación de la UOCRA, no había forma de investigar. El fiscal general de Bahía Blanca cada vez que nos reuníamos me decía tengo toda la información pero nadie lo denuncia, no puedo empezar la causa. Bueno, la gobernadora hizo un viaje a Bahía Blanca, dijo que todos los empresarios vienen y me dicen qué tal cosa. Bueno, esto le sirvió al fiscal general para iniciar la investigación y se pudo avanzar. Y a partir de que se empezó a avanzar la sociedad empezó a generar esta nueva conducta respecto de la justicia. Vinieron los testigos, vino gente que había sido víctima y se fue generando esta causa que nos ha permitido avanzar en la investigación. Por eso digo, son tres niveles. Lo que es la elite de funcionamiento que lidera el proceso de transformación, todo el segmento de gestión que son, digamos, los que ejercen el management o el gerenciamiento de las instituciones públicas y la sociedad. Ahora, ayer, Jorge Fernández Díaz publicó una nota en La Nación, la ley, muy llamativa, muy dura, diciendo acá es mafia o democracia y ahí describe y enumera una cantidad de episodios que han sucedido en la provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos, todos de carácter mafioso, algunos de carácter eventualmente muy dañino o violento, como, por ejemplo, él describe la colocación de una bomba, etc., que podría haber estallado. Y lo presenta todo como la reacción de estas mafias o de estos entramados, digamos, delictivos a la tarea que están llevando adelante ustedes. ¿Qué impresión vos tenés de esta hipótesis que plantea o de esta explicación que plantea esa nota o de la idea de que puede haber reacciones complicadas a lo que ustedes están haciendo? No hablo solamente de los fiscales o del área tuya, sino de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Policía, digamos. Por supuesto. La nota es muy buena y conceptualmente yo la comparto. Lo que yo quiero agregar, si sirve para matizar de algún modo, es lo siguiente. Nosotros, nuestros fiscales, vienen investigando los episodios que han ocurrido en los últimos tiempos y se han ido esclareciendo estos episodios de una manera muy rápida. A veces pasa desapercibido. ¿Cuánta cuáles son los más significativos para vos? Por ejemplo, incendio de una escuela en La Matanza, en 24 horas se descubrieron los dos autores que eran dos exalumnos de una escuela contigua, de la escuela Ernesto Guevara, que finalmente reconocieron chicos de 18 años, o sea, mayores de edad que están siendo procesados por delitos muy graves. El incendio último en Moreno, en donde se rápidamente, en menos de dos horas, se determinó que había dos focos ígneos y por lo tanto que esto había sido intencional y en 48 horas se descubrió el autor que era una persona mayor de edad que está procesada por un delito muy grave que se agrava además por la intervención de tres menores o cuatro menores, uno de los cuales ya está internado en un lugar de rehabilitación de la ciudad de La Plata. En Berazategui también, rápidamente los fiscales descubrieron autores. En algunos casos de saqueos en la provincia, en la ciudad de Mar del Plata y en otras ciudades del interior de la provincia, también se han descubierto los autores. Entonces, nosotros estamos claramente trabajando con mucha rapidez en conjunción con la policía científica y la policía de la provincia de Buenos Aires descubriendo los autores de los hechos individuales. Ahora estamos en una segunda etapa. La segunda etapa es la investigación de la existencia eventual de una unidad de gestión o unidad de comando, que es de algún modo lo que desliza Jorge Fernández Díaz en su nota y que nosotros por vía de hipótesis no descartamos. ¿Cómo sería? A ver... Yo he creado una unidad de coordinación que está a cargo del secretario de política criminal en la que interviene el fiscal general de Moreno Gerard Rodríguez, la fiscal de La Matanza, el fiscal de Quilmes, que están haciendo un trabajo sobre las redes y sobre los teléfonos de todas las personas que ya hemos detectado como autores de estos delitos puntuales, focalizados, para ver si hay algún punto en común. ¿Y sospechas que podría haberlo? Nosotros creemos que puede haberlo. Lo que no tenemos definido es de qué se trata esa unidad de gestión. Si tiene algo que ver con la política, si tiene que ver algo solamente con el crimen. O con el crimen organizado o alguna cuestión de mayor escala vinculada al narcotráfico. Nosotros también venimos... ¿Con componentes externos vos decís? No necesariamente. No necesariamente. Nosotros en la provincia no tenemos verificados componentes externos a nivel de narcotráfico. Tenemos un segmento de trabajo que es bastante limitado porque la provincia tiene competencia, la justicia de la provincia tiene competencia en lo que se llama narcomenudeo, en el comercio de menor escala. Pero trabajamos muy articulados con la Procunar, con el doctor Diego Iglesias, que es de la Procuración General de la Nación y hacemos un trabajo muy... Los fiscales hacen un trabajo muy eficiente. Se está trabajando muy bien con las fuerzas federales, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la provincia trabajan articulados y ha hecho un trabajo realmente importante. Tan importante que a nosotros nos obliga a redefinir políticas criminales. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque al hacerse este trabajo se reduce, por ejemplo, la cantidad de estupefacientes en el mercado y hay un incremento del valor de transacción del estupefaciente y esto obliga a los consumidores que no tienen trabajo porque son básicamente delincuentes de menor escala a ocurrir a tareas tales como el robo y el hurto. Entonces vemos un incremento del robo a la medida que baja el narcotráfico. O sea, esta tarea de rediseño de la política criminal también es muy apasionante. Por supuesto, nosotros estamos haciendo un trabajo muy fuerte, muy fuerte, mucho de lo cual por supuesto no se conoce, no debe conocerse y es importante que la población sepa que está garantizada su seguridad y sus bienes y que el Estado en conjunto, nosotros creemos fervorosamente en el principio de unidad del Estado, está trabajando para mejorar las condiciones de vida. Última pregunta. Hay una causa importante para la política en la provincia de Buenos Aires que es la causa de investigación de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes de funcionario público, etcétera, del exgobernador Jolly y varios funcionarios de su gobierno. La investigación la llevaba adelante o la lleva adelante el fiscal Garganta y ahora sabemos que el fiscal Garganta tal vez sea sometido a jury y esa causa se quede sin fiscal. Creo que es una denuncia de Carrió también, ¿no? No, 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 es una denuncia la del jury del fiscal Garganta. No, no, la denuncia. Ah, no, la investigación sobre el exgobernador, sí, es una denuncia de Carrió y la causa está al borde de ser elevada a juicio. El fiscal Garganta ya estaba terminando la etapa instructoria de investigación y está para ser elevada a juicio. Él efectivamente ha sido denunciado por una intervención que tuviera en una de las causas hace tiempo y la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento dio traslado al tribunal. El tribunal abrió provisoriamente el jury de enjuiciamiento. Ahora tenemos que intervenir nosotros para ver qué dictaminamos. O sea, que está en trámite eso. Mientras tanto, él se mantiene en su cargo y sigue trabajando. así que esperamos que termine esta etapa instructoria y otras tantas que tiene que son muy importantes. En esta causa se lo está investigando al exgobernador por negociaciones incompatibles porque la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento indebido, malversación y demás fue archivada hace ya muchos años. Se la archivó durante su gobierno. Sí. Bueno, Julio, con este final. Me hubiese encantado de decir otras cosas pero esta es la realidad. Es lo que hay. Es lo que hay. O es lo que había. Algo así. Muchas gracias, Julio. Un gusto. El doctor Contegrán, una pintura muy precisa y muy inquietante del estado institucional en que se encuentra la provincia de Buenos Aires frente al desafío de delitos bastante complejos, muy preocupantes que están ahí desde hace muchos, muchos años y que ahora afloran con una claridad sorprendente. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio.